¿Recién terminaste tu quinto año y aún no sabes qué estudiar o no sabes qué realizar en tu tiempo libre? La carrera de Ciencias de la Educación con mención de inglés es tu mejor oportunidad. Aparte de que te ayuda a fortalecer tus habilidades en comunicación y lenguaje, también te brindamos la oportunidad en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense de poder tener tiempos y plazos de estudiar. Tú puedes estudiar por encuentro o sabatino. Inglés siempre será tu mejor opción. Unlock your potential in English. In this 2025, this is your moment.